Antes de empezar con el vídeo de hoy me gustaría informaros de que Mastiff todavía sigue activa la promoción de 2x35 Es por tiempo limitado y yo de vosotros la aprovechaba Porque habitualmente una gafa suele valer 40 euros Y ahora os podéis comprar 2x35 Y si además usáis el código ALFA tendréis 5 euros de descuento extras Link en la descripción Y comprad vuestras gafas para estar bien facheros durante este verano Vale, 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 vale Tranquilidad por favor, tranquilidad Que estábamos todos aquí muy, muy chill Vale, venga, pues vamos a darle, vamos a darle Vamos a ver No sé cuándo subiré esto Hola canal secundario, ¿cómo estáis? Chat, buenas también Llevamos aquí un rato hablando No sé cuándo habré subido Intentaré haber subido antes de este vídeo Un vídeo en el cual hablo acerca del tema de engañar a tu pareja Poner los cuernos, un poco mi opinión, ¿no? Porque me acabáis de preguntar Y claro, pues ahora acto seguido La siguiente pregunta que viene es Si tendría una relación abierta O si entiendo, también veo por aquí Si entiendo entonces las relaciones abiertas Vale Bueno, lo he dicho Intentad enlazar el vídeo de poner los cuernos o de engañar, ¿vale? Si no lo habéis visto, pues intentad buscarlo por el canal secundario No va a ser muy difícil de encontrar Aunque pongas cuernos alfa Ya te saldrá Es sencillo, ¿no? Si YouTube funciona, te saldrá Y luego, pues mira este Porque si no a lo mejor no se entiende bien Si hago alguna referencia o lo que sea Bueno El caso Que ya digo, aquí en Twitch pues lo acabamos de hablar Pero bueno, en fin Vale, tema de relaciones abiertas Y todo esto Bueno Quiero partir de la base De que tener una relación abierta Por supuesto no es engañar a tu pareja Son dos cosas muy distintas Al igual que yo no apoyo Yo no entiendo Y yo nunca engañaría a mi pareja con otra persona Sí que puedo entender Que existan relaciones Que permitan O sea, que la norma Entre las dos personas que componen la pareja Permita el poder estar con otras personas Yo ahí No tengo ningún tipo de problema Ahora Personalmente Si queréis saber mi opinión Soy una persona que Creo al 99,9% Que yo no podría tener una relación abierta ¿Vale? O sea, yo no concibo Para mí Repito Para mi persona Para mi vida Yo no concibo Una relación abierta Ahora Puede que aparezca alguien Aquí en el chat En los comentarios Cuando suba el vídeo Lo que sea Dándome Walfa, tío No sabes lo que te pierdes Es lo mejor del mundo Puede ser No digo que no No tengo ni idea O sea, no tengo novia Para que encima sea relación abierta En fin Sería una Una locura eso Ya digo Quien lo tenga Quien lo haya experimentado Tal Pues oye Perfecto O sea, ya digo Sin ningún tipo de problema Lo respeto totalmente Eso no es engañar a nadie Si las dos personas están de acuerdo Oye Divino Divino De hecho Pues mira Por lo menos te quitas La cosa de que te engañen ¿No? Técnicamente Porque aún así te pueden engañar Con otra persona Aunque la relación sea abierta Perfectamente Yo podría decirle a mi pareja Voy un segundo a tomarme una hamburguesa Y al final estoy quedando con otra persona Sin que ella lo sepa Y aunque la relación sea abierta Pues la estoy engañando O sea, engañar puedes seguir engañando Pero técnicamente O sea, lo que se entiende por relación abierta Sobre el papel Pues no estás engañando a nadie ¿No? Técnicamente no estás engañando a nadie Con lo cual Pues mira Un gran problema de las relaciones Del siglo XXI Que te quitas Que son los cuernos Los engaños Y demás Te quitas un gran problema Porque al fin y al cabo Lo estás como permitiendo ¿No? Que esa persona esté con otras personas Entonces Mira, pues te quitas un problema Ya digo Puede ser Que si eso alguien lo ha probado y tal Ya digo Puedo entender Que sea una forma Inteligente Te comillas De poder tener pareja Vale Te lo compro Insisto Lo respeto Pero yo no creo que fuese capaz Vamos, no Es que no Es que no Es que no Lo siento Me podéis decir que soy un chapado a la antigua Que soy aquí el abuelete Porque ahora mismo lo que Es que se lleva un montón O sea, una relación abierta O sea, que a día de hoy Cada vez se lleva más Insisto Lo respeto por completo Y cada uno lleve su vida Como le dé la gana Mientras no hagas daño a nadie ¡Pah! Haz lo que te dé la gana Pero, bueno Ni a ti mismo, claro Pero yo no podría No, 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 no O sea, yo Yo no podría Alfa, estuve estancado A ver, a ver esto Mira, esto es pues ¿Veis? Una opinión distinta Alfa, estuve estancado Durante dos años En una relación con mi pareja Bueno, vale Básicamente que no Sí, lo que me dices Que la cosa no avanzaba ¿Vale? Vale Me la has puesto tú No lo quería decir yo Para no tal Pero, vale La cosa no avanzaba Decidimos darnos un tiempo Y después al volver Vale, pero esto no es lo mismo En plan Que estuviste, sí Claro, que estuviste con otras personas Bueno, eso no es relación abierta Me comentas que eso Ah, ah, no, espera Sí, sí, sí Eso nos reforzó como pareja Guau, curioso Y desde ese momento Hemos decidido llevar una relación abierta Es lo mejor que hemos hecho nunca Bueno Bueno, espectacular Espectacular Si esto es cierto Ya digo Respetable totalmente A mí me explota la cabeza O sea, lo que me Lo que me comentas Es que tú tenías una pareja Con la cual, digamos Que durante un tiempo Pues no, no estuviste bien Ya dos años aguantar Ojalá, pues Eso es que os queréis Cien por cien Ahorita es un tiempo O sea Se separaron Cada uno estuvo con otras personas Luego volvieron Y a partir de volver Se dieron cuenta Que lo que mejor podrían hacer Es tener una relación abierta En plan Están juntos Se quieren Pero pueden estar con otras personas Ya digo Que sí, que sí Que podéis tener razón Que puede que sea Lo mejor del mundo No lo sé Es que aquí ya digo Me preguntáis cosas Que no Que no Que es que no las sé Por como soy yo Y por mi forma de ser No creo que fuese capaz De verdad O sea Es que ni aunque mi pareja Me diese permiso Es que yo me sentiría mal Aunque sea por una Por un simple acto de egoísmo De pensar en mí mismo Solo Es que yo me sentiría mal Conmigo mismo Si yo hago eso Aunque tenga El permiso de mi pareja ¿Sabéis? Y yo tampoco puedo concebir Estar con alguien Que está con otras personas A la vez Entonces Por ese motivo Yo no O sea No creo que sea Un tipo de relación Para mí Pero respeto A quien lo tenga Esa creo que sería La La mejor Respuesta Que ya sé Que esto decirlo En plan Públicamente En el año en el que estamos Y en la vida en la que vivimos Y en el país este En el que estamos España tal O sea Me refiero a un país Desarrollado Que es algo que Que se lleva Que se lleva Y bueno Pues sí Pues ciertamente A lo mejor alguien me justifica En los comentarios Porque una relación abierta Es mejor que una relación Tradicional Perfectamente Y estaré encantado De leer la opinión Y oye Pues yo que sé A lo mejor Oye Tiene su sentido Ya digo A nivel de engaños Jolín Te quitas un gran problema Del medio Un problema principal Para el día de hoy Que es que la gente No es fiel Entonces te quitas Un problemón Del medio Sí Por eso Sí que lo veo Que es algo inteligente Pero lo he dicho Yo a nivel de sentimientos Yo no podría No Sin más No No podría Creo que la relación Sí Se terminaría Es que para mí Eso no es una relación Realmente O sea Eso Mirad Preferiría tener Una amiga Especial ¿Vale? A tener una novia Y una relación abierta Y me diréis ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? No No es lo mismo Porque para mí La novia es algo más Es una persona Con la que tengo Una confianza total Es una persona Con la que muy seguramente Me vea un futuro Con ella Y no es una persona Que se limita A una atracción física Sino a algo más Una amiga especial Por supuesto Puede ser algo más Que una atracción Física Claro que sí Por supuesto Pero para mí La novia es como El siguiente paso ¿No? Es como Una cosa muy seria Ya digo Se le hace una relación Seria Con alguien Y eso es algo Para mí más bestia Entonces Para lo que yo entiendo Que no tiene por qué ser Lo mismo que tú entiendes Por supuesto que no Ya digo Yo prefiero O sea decir Mira No eres mi novia No eres mi pareja Por lo tanto Cada uno puede hacer Lo que le dé la gana Es una realidad Que nos gustamos Entonces Guay Si surge algo Pues perfecto No hay ningún problema Pero no eres mi novia Y algunos diréis Alfa tío Eso es una tontería Es engañar a ti mismo Es no ponerle un nombre Repito No Porque yo una novia Es una persona que voy A querer A querer bien A querer de verdad A querer fuerte ¿Me entendéis? O sea Es mi novia Es algo muy Es mi familia Una amiga No es mi familia Pero mi novia Para mí Sí es mi familia Y yo la familia Para mí es lo máximo Que hay en este mundo Entonces ¿Veis un poco La diferencia? Ya digo Una amiga especial Bueno Pues yo qué sé Pues si surge Pues bien Vale Lo entiendo Lo concibo Pero una novia Relación abierta No Y creedme A lo mejor Mi explicación No ha sido correcta Pero para mí No es lo mismo O sea Absteneros de comentario Por favor En el chat Y en los comentarios Normales Si esto lo sube Al canal secundario De no Es lo mismo No No es lo mismo Una novia Para mí es algo Más serio Y ya digo Se basa más En el amor Más que en la Atracción física Más que en el Que en el Solo deseo De la otra persona ¿Me entendéis? Ese es mi punto Respeto las relaciones abiertas Las puedo llegar a entender No la tendría para mí Y antes de tener eso Prefiero que otra persona No sea mi novia Sin más Ha quedado claro ¿No? Jolín Es fácil Es una opinión sencilla Tampoco he dicho nada De otro mundo Está bien Subtitulado por Jornalisco Y